En Adipamata queremos celebrar la Navidad contigo. Llena tu mesa con el gran surtido de empanadas. Contamos con todas las especialidades y para el postre, los dulces más tradicionales y nuestro roscón de reyes elaborado con... De nata a nata, ¿eh? Muy bien, muy rico. Adipamata, el sabor de la Navidad.